saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy así así eso es en lo que han terminado los superhéroes masculinos dentro de la franquicia de marvel y su universo cinematográfico mis amigos antes de leer la siguiente noticia que ya nosotros lo habíamos dicho y habíamos hablado y lo veíamos venir desde hace mucho tiempo recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y se dé cuenta cuáles son las intenciones que tiene la industria de hollywood cuáles son las intenciones divisivas que tienen en la compañía del ratoncillo diabólico y que francamente por eso ya sus películas han dejado de ser realmente llamativas por esa agenda que le están metiendo a todo eso que se ve extremadamente forzoso mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les voy a dejar los temas que hablábamos hace ya bastante tiempo para que vean cómo es el final patético tristísimo para los personajes masculinos porque allá tenemos a nuestra paleadora favorita porque eso es lo que están haciendo con los hombres hombres y mujeres no pueden ser diferentes no pueden trabajar en conjunto para sacar una sociedad adelante siempre tiene que ser las mujeres mejor que los hombres los negritos mejores que los blanquitos los somos mejores que los etéreos y la comunidad abecedario mejores que todos los demás y mis amigos les invito también a que me sigan en esta plataforma y una o en la caja de descripción van a encontrar ustedes los enlaces a esta plataforma y a todas las demás mis amigos noticia Chris Hemsworth luce ridículo en el set de Thor 4 ya nosotros habíamos visto en Ragnarok lo payasín que se había vuelto el pobre de Thor nosotros vimos la incomodidad que había cuando se dio el martillo a Natalie Portman nosotros vimos y hablamos acerca de todo eso cada uno de los superhéroes masculinos más importantes dentro de esto que crearon del universo cinematográfico ya todos están exterminados jubilados dead como quieran llamarlo ustedes deja que Kevin Feige y Marvel continúen haciendo que Chris Hemsworth y Thor se conviertan en un personaje cómico y tonto en love and thunder lo habíamos visto en Ragnarok ese cambio de ritmo que le hicieron al personaje fue terrible cuando Ragnarok presentó a Thor como un tonto y el tema continuó en fin en en Endgame ahora parece que el director Taika Waititi está ampliando las cosas hasta el extremo para Thor 4 a juzgar por las últimas fotos en el set con que nos irán a sorprender ahorita vamos a ver las fotografías las imágenes de de Sydney Australia revela algo que de un vídeo musical de Olivia Newton que también es de Australia así que espere que se reproduzca les get physical en la película les get physical physical es esa canción en la película probablemente con esta escena como se muestra en Thor de Chris de Krim Hemsworth vistiendo atuendo de entrenamiento de los ochentas con bandas para el sudor roja y blancas a juego y también se lo ha visto con un chaleco negro pantalones de chandel grises y botas negras joder joder bueno vamos a ver la foto tor amor y trueno crimen es un visto en el set y habría que agregar la empoderadísima poderosa maith y thor si natalie por man boom esto es lo que nos están presentando ahí ve tú a saber con qué nos van a salir ya de todas formas ya nosotros sabemos que esto de lo van thunder ya ya ha perdido su gracia siempre la sombra de algo que no son thor ha regalado sus superpoderes ha entregado su martillo porque sus poderes se lo han ganado en un paquete de papitas y ahora esa super habilidad de ser su un semi dios lo ha regalado es increíble renunciar a lo que son tanto que dicen que no que es que puedes creer renuncian y es que nosotros eso del tema de la renuncia a los superpoderes lo hemos visto también hace bastante tiempo de hecho en eso de las tierras de de la serie de de superman cuando tom 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 que tom welding creo que es entregó su super bueno es que yo renuncia a mis superpoderes ahora no encontramos con que los superhéroes pueden renunciar a sus superpoderes a sus super habilidades increíble porque él ya se volvió una persona thor una persona común y corriente porque mighty thor es la que va a dirigir esto de love and thunder que bien más basura de marvel de la corrección política podemos suponer que la escena podría involucrar al personaje tonto de star lord ya que confirma que chris pratt estará en la película como quill es un gran admirador de los ochentas quizás ambos personajes se pongan sus sudaderas y tengan un momento de ejercicio bailando hermano al ritmo de let's get physical o saradu de olivia newton que nos va a sorprender esta película de love and thunder con que chorradas de la corrección política para estos hacerlos ver mal y una muchacha que no tenían nada que ver ya tenga sus superpoderes todo porque es una mujer a ver vamos a poner aquí la 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 mujer popo vamos a hacerla que así hay rayos ojo rayos estoy ya con esto ya entonces van a dirigir love and thunders mis amigos que ya nosotros lo habíamos lo veníamos venir desde hace mucho tiempo cada uno de los personajes más importantes dentro de la franquicia de disney marvel vimos cuál fue el final de todos ellos también podemos adivinar que dado que crimen es auditor son hombres blancos marvel quiere que se vean mal ya que kevin feige ha confirmado que eliminó a benedith cumberbatch y doctor strange de wandavision simplemente porque son hombres blancos señores los más raquetas son los que dicen lucas luchar contra el raquetismo y disney sí que es el foco de contradicción son unos hipotenusas a la máxima potencia cuando se trata de todas estas chorradas de la corrección política eso se cae a pedazos por completo love and thunder parece ser todo acerca de continuar impulsando la agenda pichí de hollywood y marvel ya que natalie portman se convertirá en thor y ha dicho que tessa thompson estará buscando a su reina natalie portman su personaje una terrícola comunes y corrientes se vuelve hija de odin ustedes creen ustedes creen que eso tiene sentido eso es como decir no yo voy a renunciar a ser antioqueño yo voy a renunciar a eso a mi constitución de donde nací voy a hacer de cuenta que eso nunca pasó pon flash en el cerebro con una linternita de hombres de negro eso no tiene sentido eso no tiene sentido a mí lo que más mejor de todas estas cosas es que todo lo que dicen acerca de no es que tienen que aceptarse tiene la gente tiene que aceptarse ahí en sus fantasías y en sus cosas pero vemos a vemos que esos mismos que promueven esta una de estas formas de pensamiento terminan renunciando a lo que son esta esta es probablemente también la razón por la que fake y marvel se fueron con el gordo y tonto thor en avengers en avengers endgame y lo mismo con el tonto hulk thor love and thunder tiene una fecha de lanzamiento del 6 de mayo del 2022 también protagonizada por christian bale que interpreta al villano gore de god busher blanquito ahí si o no bien blanquito ahí en fin señores esto es lo que constante vemos constantemente vemos en la escena de hollywood ya nosotros sabíamos que eso de love and thunder iba a ser ridículo pero quizás esta misma gente se vaya a superar con las ridiculeces que nos van a presentar para entrar para tratar de ver muchísimo mejor un personaje que realmente es la sombra porque es algo que no es es que eso se oye muy enredado pero es la verdad y tiene todo el sentido porque thor hijo de odín todo un dios ha relegado sus poderes porque los los poderes se ganan en un paquete de papitas según la industria del cine en hollywood se regala se pasa como un videojuego que ya uno ha terminado y que ya no lo quiere volver a tener lo regala lo dona así es los así son los superpoderes en el mundo de los cómics en ayuna estates mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios clic en ese botoncito de suscripción sigan viendo videitos sabrosos para que se den cuenta lo ridículo que se ha vuelto la industria del entretenimiento en hollywood y recuerden compartir en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto